pasa según he escuchado el tema sabe que si por ejemplo ella le tira paño tibio al gobierno de ahora le tiraba al gobierno pasado picante me entiende tiene su tiene sus influencias dentro de dentro del partido con con amistades entonces obviamente mucha gente va a cuestionar eso a mira los hijos los nombres porque no sólo a ella a cualquiera pues a cualquier persona que tenga que tenga cercanía con el gobierno ya sea vía amigos ya sea simpatizante y que sea y que tenga influencia también en la radio en la televisión o en el entretenimiento tú sabes que siempre se va a cuestionar eso entiende porque no se lo dan al hijo machepa de herrera pero el problema que vaya aquí se lo dan a esa persona en villalona se lo dan a esa persona que tiene la influencia entonces mucha gente lo cuestiona entonces porque fulana que tú que es que vive que vive en una enramada que la vieja vende té y se ha sacrificado la vida entera para hacer una maestría una vaina en tal vaina porque no le dan la oportunidad a esa persona y se lo dan a esta gente por la influencia sea claro que mucha gente lo va a cuestionar aunque aunque esté aunque esté bien porque no está mal si ellos se prepararon los muchachos si está dentro de la ley y también no hay la ley ajá pero tú sabes que estamos en la república dominicana claro aquí se va con todo lo va a cuestionar porque tú vas a decir entonces a ellos sí y a este grupo no porque tú sabes villalona que aquí en rd hay un grupo grupo vamos a decirlo como decimos con localmente los varios hijos de machepa que están ahí que hicieron su carrera a hasta a cotilla me entiende con los papás y la mamá vendiendo té y vendiendo verduras en el mercado y se se hizo profesional y están pasando mucho trabajo para conseguir un empleo y a éste ya está por si a esta persona con que tienen un padre con influencia tanto en el gobierno y en la farándula se lo ponen más fácil más cómodo entonces literalmente aunque tú aunque tú le quieras pasar una vaina eso quilla eso quilla y a mucha gente ya mucha gente sola vaquilla porque se ve el uso de poder ok no que no hay nada pero oye lo que tú mencionas de farid era full está en su programa no está en su programa y es senadora la hija de lucho y el de chilo ahora no sé que hay una persona muy conocida y muy muy influyente en la televisión dominicana y obviamente influye dentro de dentro de un partido que está en el poder obviamente que eso traes trae su reacción me entiende y eso entonces tú vincula todo eso y te bueno ahí hubo se pudiera decir uso de poder no te puedo decir abuso pero que uso 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 de poder o sea hubo un uso de poder hoy influencia o influencia de poder recomendaciones tú sabes tú lo sabes villalona y no lo dudes eso no se descarta me entiendes porque hasta nosotros hasta nosotros los usamos esa técnica mira hablarte con fulano tú sabes que me entiendes mire ese muchacho que amigo mío él mire este currículo que a ver si lo pega y nosotros que somos más de palos a mí imagínate esa gente que tienen que tienen la influencia al frente y tienen la facilidad me entiende los recursos y todo es más fácil por eso yo entiendo que los muchachos de tu brazo lo cuestionaron eso y si lo dijeron un chiquillado porque entendemos eso de que hay mucha gente que está preparada y no se le da la oportunidad entonces esta gente porque están más cerca o sea no son escuchados y si es un tema si es un tema no lo podemos debatir hay mucha gente que para aquí ya y resentida la vida entera con personas así que que consiguen esos empleos porque dice entonces a ellos y a mí no tú sabes pero hay una cuestión que la gente tiene que saber y es que en el caso por ejemplo de estos empleos de los hijos de maria cela son empleos a gente muy especializada y hay especializaciones que no existen en este país y que son poco lo que pueden hacer en eeuu entonces qué pasa si maria cela como decía camila si los hijos de maria cela estudiaron eso específicamente y el gobierno o alguna institución privada lo requiere entonces no no sale la competencia yo entiendo a la gente de verdad que quizás tenga que se siente indignada porque no le den la oportunidad pero si una persona por ejemplo un ingeniero que tiene digamos cinco años ya y que tiene su empresa si va a una licitación no va a poder competir con uno que ya tiene siete años que tiene alguna materia y una vano sea es difícil porque las licitaciones son eso no hay que un sorteo para tú no 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 se coge la mejor oferta yo te voy a poner eso por un lado te voy a poner un ejemplo cuando tiembla la tierra y el desastre naturales aquí en tu crees tuve en la televisión auxilio pero tú no crees que hay mejores personas preparadas cocina de león hay más puede ser lo que pasa es que él está en el medio y aquí en más fácil llamar auxilio de león aunque él esté muy preparado pero hay personas súper cualificada más que él pero él es que está en los medios y tú sabes cómo se mueven los medios y como dice ella por eso vamos a mover la influencia porque sea hijo de fulano vamos a eso se mueve eso se mueve eso se le dan sus toquecitos porque como dice cualquier cosa ya oye pero fulano puede estar ahí oye métele la mano de ese muchacho mira qué bueno me entiende a mí a mí me hubiese gustado saber porque que no se nos ha trascendido eso cuáles son los los puestos o sea los puestos y los requerimientos pero bueno ya son cosas de ellos privadas que portar que yo entiendo que como son figuras están por abajo o sea son hijos de figuras están en segundo plano precisamente para evitar esto que está pasando la otra cuestión y aquí hay que tener mucho cuidado es que se están diciendo por ahí que son botellas como tú bien a decir que son botellas si tú no sabes ni siquiera el cargo en el que ellos están diciendo que está nombrado el gobierno pero tiene que decirme caro y si están y si están trabajando y están trabajando y ahora y no están trabajando pero eso es lo que está diciendo que qué pasa que ya estamos dominicanas entonces cuando una persona que es influyente tiene sus hijos realmente van a meter la mano un ejemplo mío mi mamá está en la universidad de cositas y yo tengo que evitar seis filas y me voy a ayudar que yo invito a hacer filas verdad pero qué pasa como está diciendo a no especificar bien realmente qué trabajo que tienen esos muchachos a que si de verdad lo están haciendo ya la gente no le vas y crees que es botella porque porque hijo de fulano a eso que y reiterando independientemente hasta lo que sabemos gaby de sangre debió tener un poquito exacto manera hace mejor no todo se dice por sonido no todo hay que decirlo para impactar y ganarla y como dijo iván ruiz esta mañana lo vi un momentito no todos no todo se dice no todo vale para generar impactos ni para sonar sino así no y gaby sino